Hey que onda que mi gente ahorita ya saben que mi nombre es Hector de Vela chingado Hector leal, 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 Hector leal Se arriba al norte chingado ¿De que hay que hablar hoy o que? Hoy vamos a hablar sobre los sueños guajiros ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, hombres, mujeres y puntos intermedios ¿Alguna vez han tenido de este tipo de sueños? ¿O qué? ¿Me lo van a negar? Así que convencemos para que no se nos haga tan tarde A ver, a ver, a ver, díganme quién de ustedes no ha dicho esto alguna vez en su vida Compare, me estoy poniendo a pensar, compare ¿Qué estás pensando, compare? Pues todo lo que haré cuando sea millonario, güey ¡Ay, cosita! ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Sí, hombre, sí, chingados que no Pero bueno, eso es solo el comienzo de un pinche viaquesote que se avientan Porque es de que... Ay, sí, compare Ya me lo vas a hacer millonario, cabrón Ay, güey, obviamente, güey Es más, lo primero que voy a comprar cuando sea millonario, güey Van a ser tres Ferraris, güey Uno color rojo amor Uno amarillo mostaza Y el otro rosa en el cacho Ah, no mames, güey Pues sí, güey, después me voy a comprar avión privado, güey Un avión también, güey Un yate de medio uso de esos que va dejando Luis Miguel Ah, no, pues tú sí economizas, eh, cabrón Después voy a comprar una casa en Cancún, güey Y uno en Los Cabos Ah, ok, ok, no, pues está bien, güey Oye, mínimo te pides disponer a trabajar para hacerte millonario Ay, nambé, güey, qué hueva No, mames ¿Así cuándo, papacito? ¿O qué? ¿Vas a esperar que te caiga el dinero del cielo? Con mi ojito de mi vida, si no es la cosa Sí, claro, estaría toda madre, ¿no? Pero eso hay que sepas que no Pero bueno, algo que me he dado cuenta es que esto de los sueños Se puede llegar a convertir en una enfermedad ¿Por qué? Porque está bien que digan Ay, güey, es que me ven a mi papá, güey Y lo amo y me ama Y ya nos casamos E hicimos el amor Y me embarazó Pero aborté yo así, güey Pero ya que hagan un fotomontaje Y lo pongan como foto al perfil en Facebook, güey Y eso ya está cabrón A ver, díganme ustedes, niñas ¿Qué ganan? ¿Qué ganan con poner todas estas fotos en Facebook? Y ustedes editan en Paint Y las suben todas pixaleadas, ¿eh? ¿Eh? Pero espérense, espérense, mujeres No se enojen ni se agüiten Porque ustedes cabrones están iguales Ok, mi amor, al rato hablamos, ¿va? Bueno, te amo mucho A ver, mándame un beso Ay, mándame otro Ay, muah Bueno, al rato hablamos, ¿ok, mi amor? Bye Qué pedo, compadre Pues con quién tanto hablas, hombre Ay, güey, ¿cómo que con quién, güey? Con mi novia, me era un fox Ay, sí, no mames, hombre ¿Qué? Pues es mi novia, güey Ajá Pues sí, güey, de hecho ya nos vamos a casar El martes, por cierto Ah, mira, tu madre, güey, ¿y qué? ¿Mínimo me vas a invitar a la boda? Híjole, compadre Lo que pasa es que ya se me acabaron las invitaciones, güey De hecho, Brad Pitt y Scarlett Johansson, güey, no alcanzaron, güey Chingado, güey, perdón, güey ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Sí, hombre, sí, chingados que no, hombre Ay, no me digas que no, güey Ya te conozco, güey, si quieres así, güey Pero bueno, nunca falta el cabrón que su sueño es ser bartender, güey No, me compadre Estos güeyes aprovechan cada oportunidad en fiestas Para preparar las bebidas y lucirse O en la mayoría de los casos, hacer el ridículo ¿Por qué? Porque es algo más o menos así Oye, oye, po ¿Qué pasó, muñeca? ¿Me puedes preparar una bebida? Claro que sí, muñeca Y esa es la oportunidad para lucirte, güey Pero no, muñeca, compadre En lugar de lucirte ¿Qué pasa? Así que quieres una bebida, muñeca Bueno, prende un maestro No pasa nada, ahorita lo recojo No, mames ¿A poco no, chingados? ¿A poco no? Sí, hombre, sí, chingados que no, hombre Sí Pero bueno, otro sueño muy común en un hombre es Anda, compadre ¿Nos metemos al gym o qué, güey? Anda, compadre ¿Qué, güey? Ándale, cabrón Vamos a meternos al gym Para ponernos bien mamados, güey Ey, güey ¿Pero para qué te quieres poner así de mamada, güey? Ay, güey Es que me quiero poner bien mamado Como Vin Diesel, güey Ay, güey No mames, güey Ese vato está bien mamado, güey Jamás en tu vida te vas a poner así Te vas a cansar de aquí, güey Ay, ya que sí, güey Vas a ver Y ya cuando esté bien mamado, güey Voy a ganchar un chingo de viejas bien buenas, güey ¿A poco no, chingados? ¿A poco no? O las chavas que sueñan con ponerse bien buenas como Megan Fox, güey ¿En serio, güey? Qué pinche ríjame, ¿verdad? Pero ya, hombre Ya hacen mucho pedo, güey La verdad es que no sé por qué le hacen tanto pedo a Megan Fox Si hay chavas muchísimo más bonitas y más buenas que ella ¿Qué? ¿Creías que estaba hablando de ti? Obviamente estoy hablando de Jennifer Natasha Juanita Pero bueno, las revistas de moda y todo eso Pues tienen muchas fotos y fotos de Pues de chavas modelando y así, ¿verdad? Y pues el sueño de muchas chavas es Ay, güey, ¿ya viste esta chava, güey? ¿La cuál, amiga? Esta, güey, o sea, mírala Está súper flaquita, güey Yo quiero estar así Ay, amiga, pero parece esqueleto No me importa, estúpida Así me quiero poner yo ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Lo que me preocupa de estos casos Es que la chava ya adelgazó Y meses después es de que Ay, amiga, guau Está súper flaquísima Ay, es la estúpida Estoy súper ronda Todavía no estoy como la maravista Que te enseñé la vez pasada Y es que no manches, amiga Casi desapareces Pues, ¿qué talla eres? Estoy aquí un placer Pero no me importa Estoy gordísimo todavía No mames Mujeres, no chinguen No me hay límites Se van a enfermar Y pues no es onda, chingado Pero bueno, ya por último El güey que tiene los huevos Pero los pinches huevotes Para decir lo siguiente ¿Qué onda, compadre? ¿A qué te quiero dedicar Que no seas grande? No, compadre Por la mera, mera verdad Pues quiero ser presidente de México Ambe, compadre No chinguen No sabes ni lo que dices ¿Qué, compadre? Pues yo sé que yo puedo controlar Eso de narcotráfico ¡Ey, ey, ey! ¡Cállense, cabronas! ¡Cállense! ¡De eso no se habla aquí! Pero, pues, chingado, hombre Querer ser presidente Pues usted debe pensarse mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno Esto, si sueñas más locos Tienen todas las personas Así que conclusiones y consejos ¿De quién? Del buen Héctor, chingado ¡Ay! Así de fácil te lo pongo Para cumplir los sueños Se requiere mucho esfuerzo Ya sea que quiera ser chef Que quiera ser presidente Hasta que quiera ser bloguero en YouTube Todo requiere un esfuerzo Pero, pues, tampoco no chingues Y, pues, te ensueñas realistas No salgas con chingaderas Que nunca vas a lograr Neventadas de madre Así que échale ganas Y si fracasas en algún proyecto Pues recuerda Que te puedes caer 100 veces Pero te puedes levantar 101 veces Así que ánimo Y, pues, hasta aquí Les consejo el video de hoy Si te gustó este video Déjate en tu comentario aquí abajo Si nadie sabes que también Dale a favoritos Rógalo en tu Facebook En tu Twitter Google Plus Latin Chat Mir En todos lados Y suscríbete en el botón de aquí arriba O acá también Muchas gracias Para mi amigo Eric Sosa Para haberme prestado su cámara Y su casa Para grabar el video de hoy Porque como sabrán Mi cámara está en el taller Está en el doctor Porque se me fregó Y, pues, me va a llegar Dentro de un mes Así que gracias Un saludo también Para Ángel Espinosa Y para su hermana Lorena Así que cuiden Que Diosito me los bendiga Y les deseo el mejor de los éxitos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que los únicos feños inalcanzables Son aquellos que no tienes iniciativa para cumplir Bye Yo soy un Héctor Leal Yo soy un Héctor Leal Héctor Leal Yo soy un...